Estudillo Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Señora Meche, bienvenida aquí a Huitzuco de los Vigor. Amigos, secretarios de despacho, visitantes todos. Señor Gobernador, gracias, muchas gracias a su gestión ante el Gobierno Federal. Gracias a los recursos que ha suministrado a nuestro municipio a través de los diferentes programas que ejerce su gobierno y que impactan directamente en el ramo educativo. Como consecuencia de los estragos que el sismo del 2017 nos ocasionara, que afectara específicamente con daños materiales de diferentes grados a más de 50 instituciones educativas. Usted, en los casi cuatro años que lleva en su gobierno, ha favorecido a nuestro municipio ejerciendo más de 150 millones de pesos aproximadamente. Exclusivamente en el ramo educativo, beneficiando con este presupuesto a más de 70 instituciones educativas que en total dan servicio a más de 6 mil alumnos. Instituciones como el Jardín de Niños Francisco Figueroa, la Escuela Primaria Conrado Abundes, el CBT 175, la Escuela Primaria Leona Vicario, entre otras muchas más. Hoy, 26 de agosto, fecha en que da inicio el año escolar 2019-2020, estamos aquí acompañándolo a usted, señor Gobernador, para hacer la entrega de las instalaciones de esta institución educativa. Una de las más afectadas del municipio, la Escuela Secundaria Profesor Manuel Sáenz, alumnos, maestros y directivos de esta memorable e histórica institución educativa, abrirá sus puertas para recibirlos con instalaciones de equipamiento nuevo y en mejores condiciones. Sin duda, la Secundaria Manuel Sáenz es una institución de las más representativas y de gran prestigio en la región. Son muchas las generaciones y cientos de alumnos técnicos, profesionistas, empresarios, comerciantes, mujeres y hombres trabajadores. Somos los que orgullosamente hemos egresado de sus aulas. Estas instalaciones serán entregadas a maestros, alumnos y padres de familia. Gracias a usted, Gobernador de los Guerrerenses. Gracias al apoyo con que siempre nos ha distinguido la ciudadanía del municipio de Huitzuco. Por mi conducto, expresa a usted el más sincero agradecimiento y le da la más cordial bienvenida, solicitándole con todo respeto, siga visitándonos. Su presencia nos llena de orgullo y nos motiva a trabajar siguiendo su ejemplo de cara al pueblo y sin descanso alguno. Gracias, señor Gobernador. Sea bienvenido. Felicidades y buen inicio de clases. Muchas gracias. 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 Gracias.